Eh, mi nena, tú eres una yaja, y tú eres mala, baby no te vayas Eh, mi nena, tú eres una yaja, y tú eres mala, baby no te vayas Eh, mi nena, tú eres una yaja, y tú eres mala, baby no te vayas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video